Fíjense en estas imágenes. Es la Eurocopa de 2012 en la conocida zona de Albacete. Seguro muchos de ustedes la recuerdan. 4-0 para España. Los que no la olvidan son los vecinos de las calles Caldereros y Concepción. En estas calles fue tremendo, fue insufrible, con las calles colapsadas, el ruido ensordecedor. La Copa del Rey, la Champions y la Eurocopa han devuelto la polémica a estas calles. Los hosteleros solicitan al Ayuntamiento la autorización de aparatos de reproducción audiovisual y sonora en las terrazas. Son las familias, los mismos vecinos, lo que demandan es estar en las terrazas y disfrutar de estos acontecimientos. Y es una cosa muy puntual y muy concreta. Son realmente dos horas de transmisión. Entonces, intentar crear polémica con esto creo que no tiene sentido. Dicen son los primeros interesados en respetar el descanso de los vecinos. O sea, lo que es en la calle no somos nadie para decirle a una persona que está armando follón o lo que sea. Entonces, ahí sería tema de la policía. Así que es cierto que últimamente la policía está viniendo los fines de semana y se nota muchísimo su presencia. Porque para nosotros el descanso también es importante. Queremos que ellos estén a gusto y que nos dejen trabajar. Y buscar el punto de encuentro entre vecinos y hosteleros yo creo que es algo importante. Y donde el Ayuntamiento, pues quizás ahí nos tendría que echar una mano. Pero para los vecinos no es suficiente. Quieren hacer desaparecer de sus portales estas imágenes. Para ver al aire libre los inminentes eventos deportivos proponen otro tipo de espacios. Desde instalaciones municipales, pabellones y tal, parques, fiestas al árbol, espobicamán. La solución no es eliminar ni prohibir ni echarnos de aquí porque el problema se iría a otro sitio. Evidentemente, si radicas el problema aquí la gente albacete quiere seguir saliendo. Y en mitad de esta batalla preguntamos a los albaceteños. Los vecinos siempre se quejan de todo, ¿sabes? O sea, siempre están protestando por todo eso. Luego los primeros que bajarían a verlo, digo yo. Bueno, habrá que ser un poquito más persuasivo con el respeto a los demás. Pero eso no quita que puedas disfrutar con tu vecino, lo conozcas o no, de un partido. Pueden hacer una excepción y ya está. Al fin y al cabo, los hosteleros se las ingenian para sacar la televisión, aunque sea a través de las ventanas y demás. Y el ruido lo genera la gente, no la televisión. Pendiente de aprobación municipal ahora, la posibilidad de instalar aparatos de reproducción visual y sonoro en las terrazas para los próximos eventos deportivos.